Música Bueno, yo soy socio de la cooperativa Colpa de Doros, tengo ocho años como socio. Chancas dice, yo sé todo, yo sé, yo soy estático, pero a los finales la tecnología va creciendo, no solo en la maquinaria, sino también en la de aprender de los plantos. Empezamos el convenio Food for the Poor, que es nuestro financiador, la cooperativa Colpa de Doros y Calda del Perú como ejecutor del proyecto, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de los productores cacauteros y que llevan su grano a la cooperativa para ser exportado a una empresa privada francesa, Cauca. El cacao orgánico es producido donde no se debe quemar, no se debe usar químicos, bajo sistemas sostenibles. Busca atender los problemas sociales, los problemas productivos y los problemas económicos. La cooperativa brinda varios servicios, entre ellos la asistencia técnica, la dotación y suministro de abonos. Le facilitamos plantones de especies forestales de cacao para que ellas puedan instalar sus sistemas productivos ventajosos. La cooperativa tiene en su padrón cerca de 500 beneficiarios, que son pequeños productores entre 3 a 5 hectáreas por familia. Vendemos con comercio justo, orgánico y Fair for Life. Y aparte de ello, que estamos cuidando muchísimo lo que es la reforestación y el cuidado del medio ambiente. Toda nuestra producción estamos vendiendo a Cauca directamente al chocolatero. En el marco de la alianza que tiene Cauca con la cooperativa, es vital el equipo humano que apoya en la asistencia técnica integral. Y principalmente para nosotros en el tema de calidad, nos ha permitido aterrizar con el productor mucho la importancia del cacao imbaba, de la entrega de un cacao fresco, limpio, libre de frutos maduros, capacitar en ese tema del control de la calidad propiamente. Apuntamos a que estos rendimientos superen los 800 kilos hasta un nivel de 1.200 kilos. Para llegar a este objetivo, utilizamos algunas estrategias. La asistencia técnica personaliza en campo. La capacitación a los hoyos es constante. En la parcela hay varios tipos de labor. Está el MIP, que es el manejo integral de plagas. Esto se realiza a través de microorganismos eficientes para poder competir con aquellos elementos nocivos a la planta. También tenemos el NIPO, la nutrición integral y pocas oportunas. Dentro de esas labores es la dosificación de abonos. Siempre estamos impulsando que se evite el monocultivo de cacao. De que se siembre cada vez más especies maderables, como también especies no maderables y aún más árboles frutales. Sus árboles aportan sombra en época de verano. Entonces con esto el cacao está contento, fresco. Y aparte de eso, sus hojas aportan cobertura muerta. Entonces las raíces del cacao están bien protegidas. Las actividades que realizo en cacao en crecimiento son las siguientes. El deshiervo, podas de formación, abonamiento y manejo de sombra temporal. Y obviamente la reforestación. Porque toda parcela de un socio orgánico debe estar con un sistema agroforestal. Se han hecho dos pasantías. La primera pasantía lo hemos hecho en una empresa privada. Hemos visto más de 100 hectáreas de cultivo de alto rendimiento. Nos han servido para demostrar el potencial que se tiene en el cacao de producción. Porque ellos tienen arriba de los mil kilos por hectárea en promedio. Así que nosotros todavía tenemos una brecha para poder alcanzar esos rendimientos. Trajimos nuevas experiencias de ya cómo trabajan. Más que todo innovación y aplicar también en nuestras parcelas. La segunda pasantía ha sido exclusivamente para ver otras cooperativas similares a la cooperativa Colpo del Oro. Básicamente hemos visto también las innovaciones tecnológicas que ellos hacen. Y todo el proceso desde que llegue el grano a sus almacenes hasta que ellos lo exportan. Nosotros estamos dando el soporte al equipo técnico en cuanto a lo que es la sistematización de la información que se realiza de las actividades en campo. Lo que es la productividad de cacao en relación a las asistencias técnicas y todo lo que corresponde al cuidado ambiental y al cumplimiento de las normas orgánicas. Esa es la parte interesante que tiene Cáritas, gente que es preparada para el campo, que nos apoya. Y de esa manera llevar sustento a casa, sustento para los hijos, para la familia. Y por ello gracias a la cooperativa que vamos a seguir trabajando arduamente. Estamos bastante agradecidos hacia la institución de Cáritas por ese apoyo que nos está brindando hacia la cooperativa en este convenio que tenemos. En nombre de todos los socios de la cooperativa quedamos bastante agradecidos y esperamos que sigamos trabajando de la mano. Con eso nosotros queremos dar a conocer a todos los productores que se pueden mejorar los rendimientos, llegar a situaciones diferentes de producción, de productividad y de incremento de ingresos. Gracias por ver el video.